¡Ay, nada más! Ven, ven hasta aquí, baila mi son, que es para ti Ven, ven hasta aquí, baila mi son, que es para ti ¡Venga! Ven, ven hasta aquí, baila mi son, que es para ti Ven, ven hasta aquí, baila mi son, que es para ti Para ti, mi soncito Ven, ven hasta aquí, baila mi son, que es para ti Ven, ven hasta aquí, baila mi son, que es para ti ¡Qué bueno el soncito para los viejitos! ¡Qué bueno el soncito para los viejitos! ¡Qué bueno el soncito para los viejitos! Que bueno es osito para los viejitos A la batalla, ahora ya 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 A la batalla, ahora ya